Expofería Canaco Guamuchi dos mil quince, más espectacular que nunca, más espectacular que nunca, sábado catorce de noviembre, Roberto Tapia, no valoraste las tantas veces en que te entregué mi vida, Roberto Tapia, para que me haces desprecio, Decibel Norteño, Los Ideales, Herencia Campirana, sábado catorce de noviembre, Estadio Alberto Vega Chávez.